¿Qué es el tema latinoamericano? Y es así con lo del instituto. Contanos esto de los bonos. Yo todavía no lo termino de entender. Ahora, cuando me dicen que un funcionario local se queda con una especie de comisión de 3 millones de dólares, esos números creo que me dijeron, yo dije, esto no puede ser, digamos. En algún momento hay que contarlo, hay que darlo a conocer. Siempre hay intermediarios en esto. Claro. ¿Cómo se hacen esos negocios? ¿Cuál es el negocio que hace el MPN con el instituto? Con el instituto y en general con la provincia. Uno en este tiempo veíamos que el Ejecutivo pedía una autorización por un endeudamiento por el déficit que tiene el Estado Provincial. Tiene un déficit que ellos denuncian de 586 millones de pesos que sería para el año 2012. 2012, perdón. Y piden un endeudamiento de emisión de bono y de emisión de título por 1.500. O sea, tres veces más de la deuda que tiene el Estado Neuquino. El problema es después una cuestión financiera que, bueno, puede haber un contador, la podrá explicar más precisamente cuál es el manejo que hay. En esto, después de colocar los títulos, no es que es el Estado Provincial solamente, sino que siempre hay un intermediario que es el que lleva esos títulos a las determinadas bolsas de comercio donde se canjean o se venden estos títulos neuquinos. Y por eso hay una comisión. Entonces el negocio, como en nuestro país, digamos, el negocio lo que hace que se encarezcan las cosas son los intermediarios. Y en este caso es lo mismo. O sea, quien va de intermediario y hace de intermediario en la colocación de estos títulos para que luego sean adquiridos en las distintas bolsas, son los que se terminan quedando con parte de ese dinero que debería ser del Estado Neuquino. O sea, alguien va y le dice al gobierno Neuquino, yo voy... Yo voy, te hago la transacción... Viajo a Estados Unidos y lo coloco en bolsa. Lo coloco en bolsa. Pero eso tiene un... Una comisión. Tiene una comisión. Y se la queda él. Y se la queda él. Y generalmente son allegados al gobierno, digamos, los que hacen esta maniobra. Un Chicago Boys, por ejemplo, que trabaja ahí. Que llevan y, bueno, son los que terminan. El beneficio es para ellos y es en perjuicio del propio Estado. Por eso es sorprendente cuando ellos piden un endeudamiento y la emisión de títulos y de bonos de las características que piden cuando ellos denuncian que el déficit estructural de la provincia este año va a ser de 586 millones de pesos. No se entiende por qué el endeudamiento que ellos piden es de 1.500 millones. Ellos piden una autorización para emitir bonos y títulos de 1.500 millones. ¿Esa autorización la piden a la legislatura? ¿Y a reconocer quién funcionario va a hacer eso? Ellos la piden eso a la legislatura que se les autorice. Después hay un mecanismo que la provincia con el Estado Nacional, el Estado Nacional también debe autorizar a la provincia a colocar eso. Hoy creo que el Estado Nacional todavía no ha dado la autorización. Por eso todavía no se han emitido la cantidad de títulos y bonos que ellos pretendían para este año. Pero todo tiene que ver con todo. Volviendo un poco a la cuestión de la obra social. La obra social en sus dos cajas es el segundo presupuesto después del presupuesto general de la provincia. Estamos hablando de un presupuesto menor para el año 2012 de 2.500 millones de pesos. Y sobre todo en la cuestión asistencial, que es la que a nosotros nos importa discutir, digamos, porque seguimos sosteniendo que la caja la debe garantizar el Estado. Es donde nos encontramos con cifras realmente que, por lo menos a los afiliados al Instituto, no nos dejan de sorprender. Nosotros hace muy poco asistíamos a los medios cuando vino Moyano a inaugurar una clínica Centenario. Fueron funcionarios provinciales, al acto protocolar, que hicieron una inversión. ¿Cuando era amigo o era enemigo? No sabemos nunca si son amigos o enemigos. Y en el momento en que salía el programa tampoco sabemos. Ellos mismos reconocían que la inversión que se hizo en esa clínica fue de 9 millones de pesos. Nuestra obra social gasta mensualmente en prestaciones, médicas, o sea, cada una de las atenciones de los compañeros, 15 millones mensuales. O sea, el Instituto estaría en condiciones de poder hasta aventurar en tener una clínica propia. ¿Cada dos meses? Si uno hiciera esa cuenta, hasta cada dos meses. Que tiene que ver cómo se utilizan los recursos de la obra social. O sea, la obra social, hoy nuestra obra social solamente está atada a la cuestión de la enfermedad. Realmente no hay un plan para los afiliados de institutos que tenga que ver con la recreación, con darle otra posibilidad a los trabajadores y no solamente atenderlo en la enfermedad, con los medicamentos, con las distintas prestaciones que tienen que ver, donde están involucrados la asociación de clínica, los colegios médicos. Por eso nosotros entendemos... Claro, esa especie de capa super consumidora que tiene una renta altísima, obviamente comparada con lo que es el sueldo de un laburante. Pero sí, y yo te vuelvo a repetir, y en esos datos de los 15 millones, por ejemplo, en este mes se facturaron en prestaciones 11 millones de pesos entre la asociación de clínica y el policlínico Neuquén. El policlínico Neuquén se queda con casi el 50% de esa facturación. O sea, una sola clínica se queda con la mitad. El resto, la asociación de clínica que es la que tiene a la clínica en San Martín de los Andes, en Chomalala, en Junín, en cada uno de los lugares que tienen clínica, se lleva el otro 50%. Una sola se queda con la mitad. Una sola se queda con la mitad. Y en esto es donde nosotros vemos como trabajadores que por parte de quienes conducen la obra social no hay una política de auditoría, o sea, de hecho no hay auditores. Bueno, hay problemas estructurales cada dos por tres, están sin pagar sueldos. Sí, y se pagan contra lo que denuncia la asociación de clínica o el policlínico Neuquén. Ellos dicen, facturamos tanto, queremos que se nos reconozca esta factura. O sea, digamos, entonces al no haber un control lo que hay es un desmanejo en la obra social que beneficiará a algún funcionario seguramente porque que esto suceda es porque alguien permita que suceda y que es el mejor negocio. Hay alguien de adentro que también está. Que también le sirve que este desmanejo, que no haya auditoría o que no hayan controles internos para verificar la cuestión de la veracidad de la facturación que te presentan los distintos prestadores hace que uno por lo menos tenga la sospecha de que hay un retorno y hay un negocio por medio. Si no, estamos hablando de miles y millones de pesos. Cuando ustedes presentan esta información, digamos, más allá de que los medios corporativos a la CTA le dan siempre a la espalda, salvo cuando tienen que manejar una olla a presión, digamos, ¿no? Pero generalmente nunca sientan o entrevistan en términos de, bueno, explicarnos qué números... Lo que pasó con Patricia Ruiz, digamos, también fue una presión de CTA, pero los números ustedes los habían dado a conocer casi un año antes. Sí, sí. Lo que sucedía. Cuando ustedes manejan estos números y está enfrente el Poder Provincial, ¿cuál es la respuesta del abogado del diablo que ellos dan? ¿Ellos desconocen absolutamente estos términos o plantean que, bueno, hay déficit, que este abogado estuvo mal manejado? No, ellos primero te plantean el desconocimiento. Primero, quien administra el instituto te reconoce que está todo bien. Si uno lee en los medios te dice que están los balances a disposición en Internet. Bueno, sabemos que el balance que ellos presentan, porque lo que vos tenés es el presupuesto ejecutado, decidido por ellos cómo se gastó. No te muestran la facturación, o sea, no te dan los comprobantes. Lo que te dan es un dibujo hecho por algún contador. Te dicen, este es lo que nosotros presentamos y están colgados en tal página en Internet. Que es cierto, digamos. Pero eso no quiere decir que en el instituto esté todo bien o que el gasto de cómo se administran los recursos de los trabajadores está bien administrado. Yo vuelvo a repetir, si uno empieza a cuantificar los costos que paga el instituto por las distintas prestaciones, realmente es altísimo. Y es altísimo porque hay funcionarios que tienen un desmanejo de nuestra obra social, que es a propósito, nosotros insistimos, que no es que es por descuido, por desconocimiento, el desmanejo que tienen en nuestra obra social. Estamos hablando de un presupuesto de mil millones de pesos anual. Y por hacer una comparación, ya que estamos en esta, con el sindicato camionero. El sindicato camionero tiene su presupuesto de la obra social que administran los trabajadores camioneros es de 500 millones de pesos anuales. La mitad. La mitad. Y si vamos a acotejar las prestaciones que tienen, realmente nuestra obra social está muy atrás de las prestaciones que ellos tienen. Pero en este caso es el Estado, inclusive, ¿no? Por lo otro, hasta uno puede decir, bueno, pero es un sindicato, digamos, ¿no? Yo, lo que nosotros decimos, por eso insistimos en que la administración debe estar en manos de sus propios dueños, que son los trabajadores, que son los que mensualmente aportamos para sostener nuestra obra social y nuestra caja de jubilación. Nosotros seguimos insistiendo en que debe modificarse la ley 611 en función de tener una representación mayoritaria de los trabajadores en el Consejo de Administración y en la caja asistencial. La caja de jubilación, nosotros entendemos que el Estado debe ser quien garantice los haberes jubilatorios. A mí lo que me impacta es que la información que ustedes manejan, que obviamente son compañeros que van, las estadísticas que manejan en estos términos, es información que sale desde adentro, no es una auditoría externa, digamos, son trabajadores que llegan... Que nos llega por propios trabajadores que nos acercan información, digamos, muy bajo cuerda, porque también hay una persecución, hay un hostigamiento hacia los distintos trabajadores para no hacerse de información. O los cargos de conducción hoy son todos designaciones políticas que hacen que la obra social esté en las condiciones que esté, porque son todos prebendas políticas que quien conduce la administración del instituto no pone funcionarios idóneos para conducir la obra social. pone funcionarios en función de la necesidad del negocio mercantilista que tiene Berenguer con la administración de nuestra obra social. Y Berenguer es un cuadro también que viene del sovichismo. Sí, bueno, si uno empieza a revisar el legajo, el currículum, ha sido el contador de UPCN. O sea... No resiste un solo archivo. No resiste un archivo. O sea, viene con una práctica vinculada al movimiento popular nauquino y a los negocios vinculados al partido provincial, ¿no? Acá esta confusión permanente de partido-estado, digamos, creo que la trasladan también a nuestra obra social. Tiene que ser una obra social que sea administrada por sus trabajadores. Nosotros vamos a presentar el proyecto de ley en la legislatura donde se pueda dar el debate, donde se pueda modificar la ley 6.11 y que la representación mayoritaria la tengamos los trabajadores y seamos quienes administremos la obra social. Salvaguardando un montón de cuestiones que tengan que ver cómo nosotros elegimos a través del voto directo y secreto a aquellos representantes de la obra social, previendo también en un articulado la revocatoria de mandato para esos mismos que podamos elegir el día de mañana si los trabajadores mismos quieren revocarle el mandato, tener esa posibilidad, cosa que hoy no tenemos esa posibilidad. Hoy es el Ejecutivo quien designa la mayoría en el Consejo de Administración y es el Ejecutivo que los baja o los sube, digamos. Lo impactante es que muchos terminan en la esfera privada después, ¿no? También revelando una naturaleza de clase increíble. Hay un dato, por ejemplo, uno de los consejeros por el Ejecutivo es miembro del directorio del Policlínico Neuquén. Se es poner el zorro a cuidar la gallina. Hay un proyecto de ley, el avance que han tenido ellos, hay un proyecto de ley del exdiputado Rachid que planteaban incorporar al Consejo de Administración a la asociación de clínicas. O sea, al mismo prestador que sea el que conduzca la obra social. O sea, creo que iba a ser la entrega, iba a pasar a dejar de ser una obra social para hacer una prepaga, una inmobiliaria, y en manos de los prestadores, digamos. Después es imposible el control. Nosotros a la inversa creemos que deben ser los trabajadores los que administren la parte asistencial, que, digamos, quién mejor que los trabajadores van a cuidar sus propios recursos. Y tener una política distinta, no solamente apuntada a la cuestión de la asistencia a la enfermedad, sino que también tenga que ver con cuidar la salud de los trabajadores, con espacios recreativos, con planes de vacaciones, o sea, con planes para nuestros hijos, que nuestra obra social solamente te cubre el medicamento, la atención médica, pero no tenemos ningún tipo de recreación, ni para los afiliados, ni para los hijos de los afiliados. Siendo una obra social que tiene un presupuesto, te lo vuelvo a repetir, de mil millones de pesos anuales. Claro, después uno también entiende de dónde salen los recursos para otra campaña, ¿no?, de re-reelección que están planteándose. Bueno, en algún momento también nos sentaremos a hacer un programa. Seguramente, creo que no es el debate de la sociedad, sino el debate de algunos que quieren seguir manteniendo el negocio. Para ellos es un negocio. Para ellos es un negocio. Y administran el Estado y la obra social en función del interés del negocio de quien le toca estar conduciendo la provincia. Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo. Ya te están llamando para la Asamblea, así que le hicimos un espacio y nos sentamos hoy a dialogar con este tema. Ahora vamos a seguir hablando del Instituto con Ariel Tarifeño. Un corte y seguimos acá con Más Cartago. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. No hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén. Atén.